¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por seguir aquí conectado desde Miami, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados conmigo, seguimos para arriba, gracias a ustedes. Bueno, se ha armado una bronca buena en el mundo boxístico, en redes sociales, entre Saúl El Canelo Álvarez, el entrenador del Canelo, Edi Reynoso, y el famoso periodista mexicano y controversial, a su vez, David Feitelson. Todo comienza con un tuit que puso Feitelson este lunes, que enciende pasiones, y ya saben que cualquier cosa que diga Feitelson, enseguida enciende pasiones, también sabemos que las relaciones entre Feitelson y el campo del Canelo son las mejores, ni mucho menos, por no decir que son bastante malas. Voy a citarlo, voy a ponerlo para que veamos qué fue lo que pasó. Dice Feitelson, El Canelo y Edi Reynoso actuaron con alevosía y ventaja. Ellos sabían de las grandes carencias del turco, Yildirim, y aceptaron subir al ring con él. El resultado, un espectáculo mochornoso para un deporte como el boxeo. El Canelo no tiene necesidad de eso. ¿Están ustedes de acuerdo con esto que ha dicho Feitelson? Evidentemente el espectáculo no fue bueno. Yo ya di mi opinión. Seguiré hablando de ello, me imagino, en la medida que sigan ocurriendo acontecimientos, y en la medida que se acerque la próxima pelea del Canelo. Ahora, ¿tenía necesidad el Canelo de hacerlo? Sí. Salud, cada vez que hablo del Canelo, últimamente estornudo. O no, la cosa no sigue ahí. Para que se queden un momentico, suscríbanse y activen la campanita para mantener la discusión. Ahí no sigue la cosa. Y ya respondió el Canelo, y ya respondió el Reynoso. Gracias, salud a todos ustedes. Si yo, Feitelson, el Canelo y Eddie Reynoso deben tranquilizarse. El sábado era el momento de tirar golpes. Yo no tengo la culpa de que el rival haya sido un costal de papas. Evidentemente el rival, muy inferior, nada que ver con la calidad de Saúl, el Canelo Álvarez. Evidentemente, no había necesidad de que él se afuera a la pelea. Y ha sido tan llamativo el rival, que hasta el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleyman, dijo que lo iba a analizar. Me imagino que justificando también. Tiene que justificar que tiene a un rival obligatorio, número uno, retador número uno, a un rival obligatorio, alguien que no tenía ni de cerca la calidad. Aquí responde, señoras y señores, el Canelo le dice a Feitelson, menudo intento de periodista frustrado, repito, menudo intento de periodista frustrado. Feitelson responde, no se queda ahí. Mendigo, perdón, le digo, mendigo intento de periodista frustrado. Y responde Feitelson rápido, cito, mendigo intento de boxeador al que usted se enfrentó el sábado. ¡Wow! Responde él y Reynoso. ¡Uh! Que se metió en la conversación, porque claro, hablaban de él también. Y dice, hay personas tóxicas en el periodismo deportivo. Le responde a Feitelson. Y tú como, pii, nada más la de nosotros, pii, perdón a todos los que lean esto por ser grosero, pero qué castroso es este sujeto. ¡Viva México! ¡Wow! Vaya manera de encenderse esta discusión, que todo sale evidentemente, por la falta de nivel del rival del Canelo el sábado pasado. ¿Quién tiene la razón aquí? Feitelson, el Canelo y Reynoso. ¿Qué equipo? ¿El Team Canelo con Canelo y Eddie Reynoso o Feitelson como periodista? Feitelson tiene mucha razón en lo que está diciendo. Que el turco no estaba a nivel, evidente, a nivel de Canelo ni de cerca. No estaba a nivel de pelear por un campeonato del mundo. Es una vergüenza el turco. Lo fue, lo dije aquí. La demostración del turco fue vergonzosa. La demostración el sábado para mí fue vergonzosa. En eso estamos claros. Sabemos que hay un pique entre Feitelson y el Team Canelo. Lo hemos visto incluso en ESPN que se han dicho las cosas a la cara. Y en redes sociales, evidentemente, hablan y hablan y hablan y hablan y se dan duro. No me gustó la grosería de Eddie Reynoso. Me pareció de más en redes sociales. Me pareció totalmente de más. Un medio público que no haga, que me parece que no tiene aceptación, que no es lugar para eso. Me parece que está, además, la manera en que respondió Eddie Reynoso. Creo que no debía irse por ahí. Ahora, me parece que también, también, cuando el Canelo dice mendigo intento de periodista, yo no, a mí no me gusta que la discusión se lleve a la calidad de periodista. Me parece que se debe hablar con argumentos. Si Canelo responde, y cada uno responde como se le da la gana, pero si Canelo le responde a Feitelson, ahí está mi récord y voy a unificar en la 168. Feitelson no puede decir nada, tiene que esperar. Pero si entran ya personalizando, mendigo intento de periodista, la ofensa de Reynoso, creo que ya pierde la esencia de la discusión y no se habla de Canelo el boxeador. Y no se habla de la próxima pelea del Canelo contra Billy Joe Sanders, que debe ser una espectacular. Eso no me gustó, que caigamos en la ofensa personal y que caigamos en las malas palabras por parte del Team Canelo, de Eddie Reynoso y de Saúl el Canelo Álvarez. Me parece que está de más, me parece que está totalmente de más, para serles sinceros. Quería hablar de esto porque me parece que esto va a tener más cola. Esto no se va a quedar así. El 8 de mayo regresa a pelear el Canelo y vamos a volver a tener la discusión boxística. Si el 8 de mayo el Canelo le pasa por encima a Billy Joe Sanders, podemos decir cualquier cosa, pero no podremos decir, me parece a mí, Billy Joe Sanders es un costal de papa, es un muerto, no sirve, etc, etc, etc. Es uno de los campeones. Ahí hay que esperarse, ahí hay que ver qué es lo que pasa. No puede mandarse a correr, me parece a mí la prensa, pero lo va a hacer. Ahora he hecho un video de esto, de cómo el Canelo es criticado y cómo lo odia. No me gustó, repito, lo que hizo el Team Canelo, la manera en que respondió. Por supuesto que responder lo pueden hacer siempre, pero no me gustó la manera que respondió. Para ustedes, ¿quién tiene la razón? Si es que alguien la tiene. ¿Y cómo vieron la respuesta, señoras y señores, de cada uno? Las tienen aquí, se las tengo aquí, las han visto cada uno. No es fácil, esto pica y se extiende. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ni Feitelson, ni el Canelo, ni Eddie Reynoso se van a quedar callados. Y aquí vamos a cubrirlo todo. Gracias.